¿Qué tal amigos? Bienvenidos, os habla Dani de tuandroid.es y en este vídeo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con nuestro Android si lo vamos a vender Si estamos en la situación de que queremos vender nuestro Android o cederlo a otra persona pues bueno, esa otra persona va a tener que utilizar su cuenta de Gmail y demás lo que pasa es que nuestro teléfono Android a partir de la versión 5.1 en adelante tiene un sistema de protección hay algunos modelos de móviles Android que esta protección se puede saltar bueno, el caso es que esta protección funciona en el momento en el que si nosotros tenemos el teléfono protegido mediante patrón, pin o contraseña o huella dactilar cuando lo reseteamos a modo fábrica en la configuración primera nos va a pedir cuál fue la última cuenta de Gmail que estuvo funcionando en este teléfono y por lo tanto también la contraseña una vez que se haya introducido se podrá utilizar el teléfono mientras tanto, si hemos vendido el teléfono lo hemos enviado por paquetería o se lo hemos dado a otra persona que lo hemos visto, no lo ha pagado y se ha llevado al móvil si lo intenta utilizar una vez restablecido a modo fábrica que se lo daremos restablecido a modo fábrica sin ninguno de nuestros datos va a pedir nuestra cuenta de Gmail así que eso tenerlo en cuenta y qué es lo que podemos hacer para evitar esto pues bueno, entonces, qué tenemos que hacer con nuestro Android pues para venderlo y que no tengamos que introducir nuestra dirección de correo electrónico y contraseña para la persona que lo vuelva a utilizar pues bueno, eso qué quiere decir pues que para que nosotros el móvil se quede desbloqueado lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes en ajustes, buscar cuentas y en cuentas tenemos aquí una que es la de Google vale, si la pulsamos bueno, tenemos aquí todo esto y le damos a más y más pulsamos en eliminar cuenta vale, si eliminamos la cuenta ya está ahora mismo limpia y eliminada totalmente el teléfono ahora mismo no tiene cuenta ninguna si nos vamos a, pues qué digo yo a Play Store vemos que no está la cuenta configurada puesto que la hemos borrado y si nos vamos a Gmail pues igual, aquí no hay ninguna cuenta configurada pues bueno, es el momento ahora de irnos a ajustes copia de seguridad y restablecimiento restablecer valores de fábrica restablecer el dispositivo aquí nos va a preguntar el pin que teníamos pongo el pin de desbloqueo de pantalla que he creado pues para este vídeo y aquí bueno, en esta pantalla nos informa de que se va a borrar todo, lo de siempre si le doy a eliminar todo pues empezará el proceso de restablecimiento modo fábrica en el que se borra todo lo que tenemos aplicaciones y todo lo que tenemos aquí y bueno, ahora sí es el momento ahora sí quedaría el teléfono pues quedaría bien pues para que la próxima persona que lo vaya a configurar no le va a pedir ningún usuario ninguna contraseña de propietario interior ¿vale? lo único que va a recibir es el teléfono ya restablecido modo fábrica con la configuración primera de idioma y demás de wifi y demás y ya podrá poner directamente su usuario de gmail y contraseña y comento esto porque son muchos los comentarios que hemos recibido en el canal de algunos usuarios que han restablecido modo fábrica el teléfono y después se han encontrado de que quien lo ha recibido le pide el usuario y contraseña de la persona que lo ha tenido anteriormente antes del restablecimiento modo fábrica así que nada amigos ya sabéis si vais a vender el teléfono vuestro teléfono Android lo vais a regalar lo que sea primero entrar en ajustes borráis la cuenta de cuenta de gmail que tenéis configurada restablecéis a modo fábrica y lo dejáis preparado pues para la otra persona para que lo pueda utilizar directamente así que nada amigos hasta aquí el vídeo esperad que os sea de utilidad que os sea útil si vais a vender o ceder o regalar vuestro teléfono Android y así ha sido esperad vuestro like manita arriba que os suscribáis si no lo estáis y que nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima